Hasta el momento no se tienen datos científicos que comprueben contacto alguno entre humanos y extraterrestres, pero esto no significa que aquí en la Tierra no dejemos de pensar cómo serían estos seres de otros planetas. Y por eso hoy recordaremos a 19 de esas especies que quizá un día podrían visitar en son de paz o de guerra a nuestro planeta. Y para recordarnos, vamos a jugar a quién es y cómo actuarían si los verían. Y por eso quiero llamar a todos mis compañeros, porque vamos a conocer marcianos de todas las generaciones. Vengan, por favor. Tenemos aquí a... Cuidado porque ibas a ser la britiseña sin querer. Vamos aquí a jugar. A ver, les voy a mostrar unas imágenes y ustedes me tienen que decir quién es. A ver, ¿quién es este personaje? El señor Spock. ¿Ustedes lo conocen? ¿Ya ven? ¿Qué le dirían? Que tiene las orejas picudas. A ver, ¿cómo se llama el actor? Ahí también tú le pasas. Nimo, Nimo... Ajá. Leonard Nimoy. Leonard Nimoy. Vamos con el que sigue, Oscar. ¿Dónde me pongo? Vamos con el que sigue. Es... A ver, esta, ¿quién es? ¿Quién se acuerda? No. ¿Qué es eso? Exactamente. Es Cocoon en este... Caen en la alberca y cuando se metían, los viejitos se ponían acá. Yo soy de Lilo y Stitch para acá. Yo también. Entonces yo me metería nada. La que sigue, a ver si se acuerda. Es Ete. Ah, no. Yoda. Y Chubaca. Y Chubaca. Que además estaría padre, serían muchísimos, ¿no? Entonces, así que dicen que es Gobe y no sé quién más. Pero bueno, vamos con la otra. A ver, esta es súper famosa. Ah, sí. Ah, el Día de la Independencia, ¿no? No, no, no. Cerca. La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. Que esta fue la segunda que hizo Tom Cruise. Que Tom Cruise ha estado en todas. Que sea por qué. Ay, Marvin. El marcianito de Looney Tunes. Nunca había entendido a Marvin. ¿Cuál es la utilidad? Era mi favorito. Porque no sé si es bueno, es malo, siempre está de malas. Es como productor de televisión, es como Lasky. A ver, está igual. ¿Cómo se llamaba? Ah, la de los reptilianos. Exactamente. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ella? La reptiliana mayor. Sí. Era mala como el veneno. Exactamente. Diana, los exoteles cuando se enojaban se arrancaban la piel y se volvían marcianos. Sí, sí. Vamos a ver qué sigue. Se arrancaban otras cosas. Alf. Ah, ya. A ver, ¿cómo se llamaba Alf? Alf. 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 No, no, tenía ningún nombre. Era el acrónimo. Se llamaba Gordon. Gordon era su nombre. ¿Ah, sí? Gordon, sí, sí, sí. Oye. A ver, ahora está todavía más complicado. ¿Cómo se llamaba? Porque E.T. le puso el niño porque era extraterrestre y le daba hueva decir extraterrestre. Entonces, E.T. ¿Qué dijo? Le daba flojera. Ah, sí. ¿No se puede decir eso en televisión? Perdón, soy reptiliano. Este. No. ¿Qué es eso en empleado? Ahí donde lo ven, el opinador no es tan correcto. ¿Cómo se llamaba? No eres reptiliano. Eres desempleado. Eres desempleado. Me iría a mi planeta. ¿Cómo se llamaba este caballero? E.T. No, el nombre. E.T. E.T. Lo llamaba flojera. Ernesto Torres. Se llamaba Shrek. Así es como está en el guión. Shrek, así como Shrek, pero es Z-R-E-K-Z-K. Así se llamaba. Así en el guión, Steven Spielberg lo puso, nada más que nunca se lo dijeron. Ah, mira. A ver. Órale. Alien contra el relator. Exactamente. Estos se van a pasar peleando todo el tiempo si nos vienen a invadir. Vamos a ver, sigue. Este era muy famoso. Transformers. De los compañeros no hables así. Octavo, qué mala onda. No, el Alien, Optimus Prime y Bumblebee. Exactamente. Mira, ahí estaban haciendo las pirámides, se te dijo. Pero ya habían llegado acá. La que sigue. Este es un clásico porque este es el original y este es el nuevo. No, no, no. Ese es el de Volviendo al Futuro. Este es el Papa Francisco. Parece. Biden. Se llama Marciano Favorito, esta la hizo Christopher Lloyd en los noventas y este es el original que se hacía la serie justamente de Marciano Favorito en blanco y negro. Ah, cabrón. Vamos rapidísimo. El quinto elemento. El quinto elemento. Con Lilu. Lilu Multipaz. Bueno, Marciano. A ver cómo se llama. El insecto palo. Le mandamos un saludo al insecto palo. Estos hombres de negro. Grow Kids o Grow Guys se llaman. Ay, amo, amo. A ver. Esta es buenísima la película. No. ¿Y también era Marciano? Sí, Marciano. K-Packs. K-Packs con Kevin Spacey. Kevin Spacey. Vamos a exigir porque ya se nos acaba el tiempo. Ah, chulo. Kilo. Entonces ya es Stitch. Bueno, ese es Stitch. Ah, ese es Stitch. Esa es Stitch. Esa es Stitch. La otra. A ver, el Paco. La siguiente a los Simpsons. La de... Ay. Grogry y... Son de Matt Groening. A ver, esta sí. Ah, este es el Día de la Independencia. Exactamente. Sí, Cristalillo, Asim. Marcianos al ataque. Esta es una de las películas más malas que había en la historia de la humanidad con el reparto más caro porque estaba desde Jack Nicholson hasta el ataque. Se supone que es tan culta que nadie le entendimos. No, pues no. Es Palitos. Palitos. A ver, que se rapó. Diego. A ver, niñas. Ah, caray. Ay, perdón usted. Perdón. Es mi marido. Perdón porque me sacaron una foto cuando estaba yo en el bailecito. Superman es el marciano. Ay, bebé. ¿Qué le piden? Dice Paco, ¿qué le piden? No. A ver. Vean, somos dos gotas de lluvia. Tú tienes de Henry Cavill, lo que yo tengo de Henry Cavill, lo que yo tengo de... Es el único marciano. Ay, qué guapo es. Esa déjenla ya para siempre. Ya quítela. Ya quítela. Ya quítela al final de los marcianos. Ya quítela, que el programa es mío. Bueno, quítela. De Henry Cavill a Talo. Eso sí es que le piden. Ah, ya está.